Arte, música y cultura. Una combinación mágica que aún puede mejorar si le añadimos una buena copa de vino y la mejor compañía. Son los elementos que conforman una noche única, que en esta ocasión traslada a la ciudad de Pamplona hasta la cosmopolita Berlín. Me parece una buena pieza, está muy bonita y agradable. Una combinación de arte, música, gastronomía, vinos, todo. Hoy con amigos y a disfrutar. Originalidad, en un ambiente ideal. Música Empezamos con Nueva York hace tres años. El año pasado fue París y este año Berlín. Berlín, que es una gran capital, una gran capital que tiene una actividad artística muy potente y que nos ha servido para guiar un poco las actividades que van a ver los asistentes a lo largo de la noche. Cada participante va a llegar, se le va a entregar una copa, con esa copa va a poder ir eligiendo los vinos que quiere, va a tener derecho a tomarse cuatro vinos y cuatro pinchos, vinos blancos, rosados y tintos de nominación de origen navarra y pinchos basados en productos reino gorda. ¡Oh, quién ha venido, por favor! ¡Ven aquí! ¡Ha venido la hija del presidente! ¡Echo! Un poquito de vino para tomar con un buen pincho siempre viene bien. A veces pues a mediodía, a veces a la noche, depende. Tinto, papi tinto. ¡Como ahora! ¡Salud! ¡Por los vinos navarra! ¡Bien! ¡Bien! Tenemos aquí los finalistas de cada una de las cuatro categorías de las que consta el concurso y entonces la gente puede interactuar eligiendo qué vídeo de los finalistas quiere ver y entonces se muestra la pantalla grande y los de todo el mundo. Un poco promocionar el festival y también que la gente vea los videoclips. Hemos hecho una carta blanca a un artista navarro como es Javier Balda, que nos ha hecho una recreación inspirada en Berlín, por supuesto, inspirada en el muro con distintas decoraciones, con un muro virtual donde la gente va a poder intervenir. Estamos pintando negativos con colores porque es una cosa que ya tengo dentro de la exposición y la gente puede pintar ellos si quieren y llevarse el trozo. y entonces como hacerles venir a la mesa y que pinten a la vez y luego se lo llevan a su casa. Y busco pues algo diferente, vanguardia. Moni, 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 moni makes... What? 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 Este yo creo que huele a blanco. Sí, huele a blanco. Vale. Pues ya lo que queda. Venga, elige. Esto ya. Este... Sí. Este es a las frutas, ¿no? Es rosada frutada. ¿Moscatel? No sé cómo se llama. ¿Moscatel? Un chardonnay. ¿Moscatel? Un chardonnay. ¡No! Vaya. Ese era el blanco en todo. Yo sé que nosotros lo vemos blanco. Vaya, vaya. Tenemos ni media de vinos, ¿eh? Nada, cero. Uno de tres. No está tan mal. No está mal. No está mal. No está mal. Gracias.